Las llamadas extorsivas y comunicaciones entre delincuentes solían realizarse desde los penales, dejando a los ciudadanos en manos de la delincuencia. Sin embargo, esto llegaría a su fin con la puesta en marcha de los bloqueadores de celulares de los 33 penales que existen en el país. Los que se sumaron a la lista de los penales de Guaral y Cañete fueron el Centro Penitenciario del Callao, conocido como Sarita Colonia, y Ancón II. A finales del año de julio tendríamos que tener tres penales bloqueados adicionales a los dos que ya estaban, es decir, cinco. Y a finales de diciembre tendríamos que tener 12 penales más, los dos originales, 14 penales bloqueados. Y 18 penales más en el año 2018, con lo cual podríamos haber cumplido un compromiso del presidente Kuczynski. Cumpliremos un compromiso del presidente Kuczynski. La ministra de Justicia, Marisol Perestello, explicó en qué consiste el proceso de bloqueo. Además sostuvo que la empresa encargada tendrá que cumplir el cronograma establecido que no quiere verse perjudicada. Decidimos hacer una adenda, mantener las controversias que se resuelvan donde corresponde y poner una regla. Yo te doy todas las facilidades, pero al día siguiente, si no se cumple con inaugurar un penal según el cronograma aprobado, se resuelve el contrato y bloquea la señal. La segunda es que al ser teléfonos que están colocados aquí y que informan en cuanto sale la llamada, que es una llamada desde un penal, se monitorea y se hace seguimiento a los números. No es que hayan escuchas, eso solo se puede hacer con autorización judicial, pero sí monitoreo y seguimiento. Los bloqueadores actúan en la interferencia de cualquier señal de comunicación a las 24 horas del día, incluso de los dispositivos que permiten el Wi-Fi. Con esta medida, se espera se disminuyan los índices de la delincuencia.